¡Hola niños! ¡Muy buenos días! Bienvenidos a un nuevo día de trabajo. Así es. Bienvenidos a este día miércoles. Somos a mitad de semana. Espero que ya estés cambiado, bien peinado, desayunado, comido y con los dientes lavados porque vamos a empezar con las actividades que te tengo preparadas para este día miércoles. Así es. El día de hoy vamos a estirarnos enfrente, atrás, a un lado y al otro. Y ahora sí, vamos a empezar con la canción del día de hoy miércoles. ¿Quieres escuchar de qué canción se trata? Pues acompáñame a escuchar esta canción. Es nueva, esta canción no te la he cantado. Espero que te guste mucho y prestes mucha atención para que la aprendas y la puedas cantar tú solito en casita. ¡Suscríbete! ¿Cómo es? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! Ahora sí, ya que cantamos, vamos a empezar con las actividades que te tengo preparadas para el día de hoy miércoles. Así que vámonos rápido a ver qué vamos a realizar el día de hoy. Bueno, vamos a comenzar con las actividades del día de hoy miércoles. El día de hoy toca turno de empezar con la actividad de Matt Español. Entonces, acuérdate que esta semana estamos trabajando con cinco colores. ¿Te acuerdas cuáles son los colores que estamos trabajando en esta semana? Vamos a verlos. Naranja, café, negro, morado y rosa. Estos son los cinco colores. Los repetimos otra vez. Rosa, morado, naranja, café y negro. Estos son los cinco colores de esta semana. Ahora vamos a ir con nuestra actividad en nuestro libro de español. Vamos a trabajar con la página 41 de nuestro libro de español. Entonces, vamos a ver qué actividad vamos a trabajar. Porque vamos a trabajar con estos cinco colores de esta semana. Así que vámonos rápido a nuestro libro de español para ver qué actividad vamos a realizar el día de hoy. Bueno, vamos a trabajar con nuestra actividad de español. La actividad está en la página 41 de nuestro libro de español. La actividad lleva por nombre Encuentra, Recorta y Pega. Acuérdate que estamos trabajando con cinco colores. Mira, café, negro, rosa, naranja y morado. Así es. Entonces, lo que vamos a realizar en esta actividad es que vamos a ir a traer una revista, algún catálogo que mamá o papá ya no ocupen. O hasta un libro, pero que ya no ocupen. Y lo que vamos a hacer es que vamos a recortar objetos que veamos de color café y lo vamos a pegar en el recuadro. Algún objeto negro y lo pegamos en el recuadro. Algún objeto rosa y lo pegamos, otro objeto de color naranja y lo vamos a pegar y otro que sea morado. Así es. Vamos a buscar objetos con cada uno de estos cinco colores que vimos o estamos viendo en esta semana. Esta va a ser tu actividad de la materia de español. Recuerda que estamos viendo el color café, negro, rosa, naranja y morado. Puede ser cualquier objeto, solo que sea de cada color que nos indica en cada cuadrito. Espero que realices muy bien la actividad y me dejes la evidencia de esta actividad de español. Ya trabajamos con nuestra materia de español. Ahora toca turno de ir con la materia de exploración. El día de hoy te voy a mostrar o vamos a cantar una canción que tiene que ver con algo muy importante. Que es el lavado de manos. Algo que ya trabajamos en días anteriores. Entonces vamos a ver cuál es la canción que te voy a presentar para que prestes mucha atención. ¡Suscríbete! 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 ¿Ya viste esta canción sobre el lavado de manos? Te voy a dejar este video de la canción para que la observes en la página publicada, para que puedas observar cómo nos debemos de lavar las manitas en este momento que estamos pasando. Así que la actividad o la tarea que te voy a dejar de esta materia es que quiero que me dejes en la plataforma alguna fotografía o algún videíto sobre cómo te lavas las manos, cómo nos tenemos que tapar la boquita al toser o al estornudar. Entonces, esa va a ser tu actividad, que me dejes una pequeña evidencia de qué realizas tú para estar a salvo, para cuidarnos sobre este virus que anda por aquí en la ciudad. Entonces, esta va a ser tu actividad de exploración. Ya trabajamos con la materia de español, con los cinco colores de esta semana y ya trabajamos con la materia de exploración. Entonces, esto ha sido todo por la clase del día de hoy miércoles. Yo me despido, te mando un beso, un abrazo y nos vemos mañana con nuevas actividades. ¡Adiós!